Voy colgando mi hamaca de carayaca, caraca Con el repicar de plaza de okumare y de cata Avisen de mi presencia, será corta mi estancia Descuiden paciencia, guarden la calma Sabe más por viejo el diablo que por dueño del averno Y muere de envidia ante el más sabio, el padre eterno Me soltaste, te solté y en el camino nos vimos Resbalamos y caímos, me pasó y le pasó a usted Eso que iba a ser ya fue y si ha de ser algo ahora Ser entre otras dos personas distintas a las que eran pacientes Antes la espera, pues el saber se demora Con rayos multicolores, con palabritas de miel Desapareció la hiela, las penas y los dolores Ojalá la providencia me dé La claridad suficiente siempre Pa' aprovechar lo que le tiene de él Igual templan si la cura Tengo unos 30 segundos para hablar de mi proyecto Y decidí rimar el cuento para avivar el asunto Me interesan varios mundos La canción y la fusión con base en la tradición del folclore venezolano Que me ha sido tan cercano y llevo en mi corazón Joropo con batería Tambor de aragua con jamón y distorsión En los bajos de la gaita y la folía La mezcla que yo quería Mi pasión y mi destino Ahora es que queda camino pa' hacer cosas diferentes Y así pregunte la gente ¿Quién es ese Rafa Pino?